Hoy queremos compartirte las preguntas y respuestas que desde el año 2008 la Fundación Sura se ha venido haciendo y han dado sentido al programa Félix y Susana. ¿Cómo son los niños y las niñas para Félix y Susana? Los niños y las niñas son auténticos, tienen voz, tienen criterio, son autónomos, son reflexivos y son conscientes. ¿Y qué saben los niños y las niñas? Los niños y las niñas saben discernir, tomar decisiones, reconocer sus emociones, ser autónomos, reconocer sus derechos y responsabilidades y cuestionar. ¿Qué hacen los niños y las niñas? Primero, participan. Segundo, juegan. Tercero, escuchan. Cuarto, conviven en armonía. Quinto, respetan. Sexto, se comunican. Séptimo, se cuidan y cuidan a otros. Octavo, rechazan el maltrato. Y noveno, identifican factores protectores. ¿Cómo experimentan los aprendizajes los niños y las niñas? Tienen un rol activo en su proceso de aprendizaje. Se entusiasman por aprender. Logran aprendizajes relevantes para la resolución de problemas. Elevan expectativas y transforman realidades. Y expresan opiniones y sus decisiones se valoran. ¿Sabes cómo cuidan su cuerpo, su vida y sus relaciones? Conociendo su propio cuerpo. Respetando y valorándose a sí mismos. Desarrollando sus destrezas corporales. Y previniendo situaciones de vulneración de derechos. Además, conviviendo sanamente. Enfocándose en el cuidado y autocuidado. Desarrollando actitudes y habilidades. Logrando el bienestar propio. Y relacionándose de forma asertiva y respetuosa con otros. Pero, ¿cómo contribuimos a fortalecer entornos educativos inclusivos? Primero, a través de encuentros que posibiliten el diálogo, la participación y la reflexión. Segundo, generando experiencias y movilizando aprendizajes de identidad individual y social. Tercero, promoviendo escenarios en los que confluyen niños, niñas, agentes educativos y familias. Cuarto, respetando la diversidad y la inclusión. Estas y muchas más respuestas hacen parte de los aprendizajes obtenidos con niños, niñas, docentes, familias, comunidades y aliados desde la creación de Félix y Susana en el año 2008. Y es así como se constituye nuestro propósito. Félix y Susana contribuye a que niños y niñas construyan aprendizajes y experiencias con sentido. Decidan sobre el cuidado de su cuerpo, su vida y sus relaciones desde el fortalecimiento de entornos educativos protectores e inclusivos.